El senador estadounidense Marco Rubio congeló los fondos que son enviados a la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, la CICIC, como medida de presión por el caso de la familia rusa que está presa en Guatemala y que asegura ser víctima de persecución por parte de Vladimir Putin. Rubio, quien preside el Subcomité de Relaciones Exteriores de Asuntos del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y de la Mujer, dijo estar preocupado por la función real de la CICIC, establecida por las Naciones Unidas y por Guatemala para enjuiciar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos. El senador también dijo estar preocupado por la manipulación a la que ha sido objeto la CICIC. Recordemos que la familia Ditov está presa en Guatemala por comprar pasaportes falsos y condenada a largas penas de prisión. La familia rusa huyó en 2009 y dice que buscaba un refugio seguro después de que su negocio papelero fue allanado por bancos rusos que solicitaron cientos de millones de dólares en préstamos. Hace un par de semanas el Congreso de los Estados Unidos revisó el caso de esta familia y sugirió la necesaria suspensión de los fondos de la CICIC por el papel que habría jugado en la persecución de esta familia rusa. En el comunicado, el senador Rubio también insta al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a garantizar la seguridad de la familia rusa.